¿Michael siempre fue un estafador? La hija de Angela, Skyla, no tuvo pelos en las lenguas al hablar sobre las costumbres turbias del marido de su madre. En un adelanto del episodio transmitido el día domingo 2 de junio, de la octava temporada de Todo en 90 días, Felices para siempre, compartido por Access Hollywood, Angela habló con su hija sobre sus preocupaciones sobre la reciente entrevista para la visa de Michael. Creo que lo ha negado, pero en realidad están investigando porque la visa K-1 fue denegada, explicó Angela en una conversación por teléfono a su hija Skyla. Dijo que me tomaría dos semanas obtener la respuesta. Justo cuando dije que no podía quedarme dos semanas, me dijo que me fuera a casa y que él se quedaría allí. Skyla afirmó que Michael no estaba tratando de regresar con Angela y que sus acciones le parecían algo turbias. Siempre es algo. Creo que ha sido un estafador todo este tiempo. Para ser honesta mamá, si él te está utilizando para llegar a los Estados Unidos, realmente necesitas descubrir qué está pasando. Angela y Michael están documentando su camino hacia la visa durante la octava temporada de Todo en 90 días felices para siempre, a pesar de los obstáculos de su viaje de inmigración. Angela reveló que Michael llegó a los Estados Unidos el 23 de diciembre de 2023. Desafortunadamente, su felicidad duró poco tiempo, ya que Angela denunció su desaparición en febrero de 2024, dos meses después de su llegada. Michael dejó todo aquí. Sé que hay personas que probablemente piensan, o tal vez simplemente se fue, pero para nada. Ni una identificación, nada que muestre su nombre, ni su ropa, ni un cepillo de dientes, dijo Angela a sus seguidores el 26 de febrero a través de su cuenta personal de Instagram, señalando que había estado desaparecido durante al menos tres días. 0.00, sin billetera, sin nada. En ese momento, Angela estaba dispuesta a meter las manos al fuego por su marido. Pero solo fue cuestión de tiempo antes de acusar a Michael de jugar con ella para llegar a los Estados Unidos, e insinuó sus planes de divorciarse. Pero parece que ha planeado esto todo el tiempo. Esto no es gracioso. Es una verdadera porquería. Tienes al estadounidense equivocado. Los nigerianos, las personas que lo respaldaron, deberían conseguirle un buen abogado, porque el mío cuesta 10.000 dólares por hora. El mismo día del anuncio de Angela en las redes sociales, Michael fue localizado después de contactar a la policía a través de un teléfono desechable. Le dijo a la policía que temía por su vida, y Michael no quería que Angela conociera su ubicación. Relató el bloguero de Todo en 90 días, John Yates. A este punto, ya comenzamos a conocer las verdaderas intenciones de Michael. Aunque guardó silencio sobre su desaparición, reapareció en las redes sociales en el mes de mayo, luego de una pausa de dos meses. Su primera publicación en Instagram fue un claro mensaje para los fanáticos al compartir una fotografía sin su anillo de bodas.